¡Suscríbete al canal! Hace como cinco años conocí a Rosalba siendo una niñita Claro era desde entonces ya se le notaba que iba a ser bonita Ay Rosaldita no me decepciones, quédeme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Ay Rosaldita no me decepciones, quédeme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Esos ojos que hace tiempo solo me miraban con ojos de niña ¿Cuánto pagaría yo ahora para que miraran pero con cariño? Esos ojos que hace tiempo solo me miraban con ojos de niña ¿Cuánto pagaría yo ahora para que miraran pero con cariño? Ay Rosaldita no me decepciones, quédeme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Ay Rosaldita no me decepciones, quédeme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, yo te daré de mi alma una amiguita Gracias.